¡Hola chicos! Estamos con Angelina esperando acá para el aniversario número 5 de la San Martín Pisa y Resto. Angelina, bienvenida a San Martín. Muchas gracias, es un placer estar acá. Hace mucho que cantaste acá, ya viniste varias veces, ¿no? Vine dos veces, así que soy nueva, pero me encantó, me encanta venir acá, es buenísimo, así que estoy contenta de formar parte de este día. ¿Hoy vas a estar cantando? Sí. ¿Algún tema en especial o sorpresa hacemos? Es sorpresa, vamos a mover un poquito las calles. Ah, eso es lo principal, bueno, eso es lo principal. Bueno, y después tenés más días cantando acá, seguramente. Sí, 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 seguramente. Y ahora creo que es el 25 de mayo. Ah, el 25 de mayo, ¡ah, mirá qué bueno! Linda. Ah, bueno, entonces el 25 de mayo vamos a volver acá con Angelina. Bueno, le agradecemos a Gustavo también, a Gustavo Bravo. Sí, muy agradecida por haberme elegido para ser parte del ensayo. Bueno, Angelina, dentro de un ratito seguramente vamos a disfrutar y hacer la disfrutación. Gracias. 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 Gracias.